Yo quería preguntarte, Jocelyn, mi niño de 18 años, tiene cuatro meses que se fue, a él le dio COVID y estuvo en terapia intensiva, entubado. Bueno, estuvimos ahí 20 días, logró desentubarse, logró recuperarse, lo pudimos ver, nos pudimos decir que nos amábamos, su papá, él y yo. Ya estábamos ese fin de semana listos para que lo subieran a piso. Ya estaba saliendo todo bien. Cuando ese momento, ese fin de semana, justamente ese domingo, salen urgencias en ese momento, se presentan urgencias, todo el personal se vuelve loco ahí. Mi hijo vomita y se broncoaspira y cae en paro. Esa situación es la que yo no puedo comprender todavía. Porque es como si ya tuviera a mi hijo en mis manos y me lo arrebatan. Cada quien, cada quien, cada uno de nosotros está en un momento de su vida o en un momento de su proceso donde podemos entender las cosas de una manera o de otra. No todos vamos a entender lo mismo en el mismo momento. O sea, solo porque estamos aquí, no todos lo vamos a entender igual. Porque todo depende, todo depende de dónde estamos. Bien. En este caso, María de Lourdes, lo que más, que no solamente es la partida de tu hijo, en realidad lo que más te está haciendo sufrir es tu manera de pensar. ¿Ok? Tu manera de pensar. ¿Qué? Vamos dándonos cuenta a todos los que estamos aquí que lo que más nos hace sufrir casi siempre, no, no es casi siempre, siempre. Lo que pasa es que una cosa es el hecho y otra cosa es nuestra manera de pensar acerca. Es lo que más nos hace sufrir. Entonces, María de Lourdes, aquí tu dolor más grande ahorita es esta manera de pensar de que te parece que no debería de haber pasado. ¿Ok? No debería haber pasado. Y entonces, el culpable es Dios o alguien de esta situación porque no es justo. Entonces, pero cuando hablamos el culpable es Dios, no es justo, lo que está pasando son todo ideas que tenemos acerca de lo que está pasando. Lo que está pasando es que él no está y se fue de esta manera. ¿Ok? Así fue. No está y se fue de esta manera. Ahora, que mi mente tiene una serie de ideas que chocan con esto, eso es el sufrimiento. Y justo lo que impide que yo vea la luz en esto, la luz no es más que volver al silencio, al no juicio, a la unión con lo que está pasando, a la aceptación de lo que está pasando. Eso es el amor, eso es la unidad, eso es a lo que, a esa unión con lo que está pasando, a esa no pelea con lo que está pasando. Entonces, claro, lo que impide el contacto con lo que soy son todas esas ideas. Por eso no hay paz y hay tanto sufrimiento. Entonces, siempre es un tema de cómo dejo de creerle a estas ideas. Sí, me meto en cursos y en grupos y todo esto para oír otras explicaciones. Pero, María de Lourdes, en este momento, con esta, en donde tú estás, es difícil que yo te diga, esto es lo que tenía que pasar. Porque eso también es otra idea. Esto es lo que tenía que pasar en base a una serie de explicaciones que tenemos del por qué estamos aquí, de cuál es el aprendizaje. Pero, mientras, pero es que pasar a otro paradigma, o sea, si yo estoy aquí pensando que es que no debería de haber pasado, es difícil abrirme a, y por qué no. O sea, o sea, y por qué no, porque el abrirme a que, a esa aceptación, es que no nos damos cuenta a nivel energético, todo lo que está pasando cuando yo suelto esta pelota de que no debería de ser y que es culpa de alguien. Cuando yo suelto esta maraña, la cantidad de luz que se libera, inmensa. Entonces, tú estás ahí, en ese lugar donde todos estamos, tú ahorita estás con tu hijo, pero todos estamos en algún pegote que no entendemos porque seguimos queriendo que sea diferente. A lo mejor es, en este caso, es que no se hubiera ido de esa manera, pero puede ser el por qué me salen las cosas así o por qué soy de esta manera o por qué él es así. Siempre hay algo que queremos que sea distinto. Justo en esta creencia que tienes de que este dolor tan grande de creer que no debería de haber sido como es, ahí está el enorme potencial de luz. Es justo ahí donde está la luz, en el minuto en que tú puedas hacer momentáneamente, espérate, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y no es culpa de nadie. ¿Y por qué no? Esto es lo que es. ¿De dónde sacamos? Espérate. Vamos a ver, les quiero decir una cosa, a ver, si podemos entender esto. Pelearnos con la realidad, ¿ok? Con las cosas como son. Una cosa es que luego podamos hacer algo al respecto, ¿ok? Pero pelearme con la realidad, defenderme, decir que es culpa de otro, no debería. Pelearme con la realidad es pelearme con la luz, es pelearme con lo que soy, es pelearme con la unidad. ¡Gracias!